Con pancartas en la mano, los pobladores de la Zona M realizaron una marcha por las principales calles de Huaycán hasta llegar a la Fiscalía y exigir que terminen con el tráfico de terrenos que viene originando amenazas a los dirigentes. Los pobladores unidos de la Zona M el día de hoy hemos tomado estas acciones, ya que en vista que las áreas de la Zona M siguen siendo invadidas sistemáticamente día a día, estar con los aplanados de los terrenos y las colocaciones de las chozas y la responsabilidad de la municipalidad, la responsabilidad de la comisaría y la responsabilidad de la Fiscalía, poco o nada están haciendo para hacer respetar estos terrenos. Como se recuerda, la semana pasada la vivienda del Secretario General de esta zona fue atacada con bombas molotov y disparo por personas extrañas. Hoy los vecinos viven con temor y piden la intervención de las autoridades. Hay gente desconocida en ese lado, no me gusta, hay perañas, hay tanque que manda el cerro, yo vivo en el cerro justamente. Ahuyentan a nosotros, botándonos de repente con bombas, ya con disparos al aire, gracias a Dios que no nos hayan lastimado a ningunos, pero yo estoy acá apoyando, acá el señor Carvavilca, que es mi dirigente zonal. Nosotros en realidad tenemos miedo, así de repente aparecen los delincuentes, empiezan a bombardear y los hijos ya no están seguros. Por su parte, el presidente del Comité Ambiental, Ángel Sarrón, señaló que son 21 hectáreas de terreno que están en peligro, pues los invasores quieren ocupar estas áreas destinadas para un parque ecológico. Esas 21 hectáreas han sido destinadas para hacer un parque ecológico, zonal, para que todas las zonas se beneficien, y las zonales vecinas a la zona M. Pero sin embargo, con este tráfico de tierra, con el cuento de Coyanac, ha sido también ya dañado esa zona. El dirigente de la zona M pidió a toda la comunidad de Huaycán afectada que se organice y luchen contra los traficantes de terrenos, defiendan sus cerros y que las autoridades competentes cumplan con sus funciones. Con esta marcha debemos hacer de conocimiento a toda la comunidad de Huaycán que se organicen, así como la zona M se ha organizado para estar presente aquí sin miedo a las autoridades, para que puedan de una vez por todas desalojar estos terrenos que han invadido los traficantes de terreno, haciéndose pasar con las ventas de Coyanac. ¿Y las autoridades cómo están actuando? Bueno, como es de conocimiento, la municipalidad poco o nada está haciendo porque es competencia de la municipalidad que ya debió denunciar a la comunidad de Coyanac. Cabe resaltar que las invasiones en los cerros de Huaycán empezaron en el 2011.